Se habla de militarizar la Guardia Nacional cuando ya está más que militarizada. Más allá de eso, su estrategia de seguridad ha sido un rotundo fracaso, que nos da a la fecha más de 170 mil muertos, y súmele a ello el desastre de salud por el mal tratamiento en el tema del COVID-19. Se habla de democracia, pero al eliminar la representación proporcional, se elimina la pluralidad política. Se habla de justicia y quiere que los jueces se afilien a la planilla de Morena, a la planilla de Saldívar, para obedecer en los tribunales a la línea que les dé un solo partido. Se habla de libertades económicas, pero el Estado quiere jugar a ser empresario. Ahora, en materia de trenes pasajeros, a pesar de su rotundo fracaso, operando el aeropuerto Santa Lucía, operando el tren Maya, refinando petróleo, operando mexicana de aviación, y con ello le mete dinero de nuestros impuestos para saciar un apetito de propaganda electoral.